Antonio González Le dedico yo a esta cumbia colombiana Por ser el gran impulsor en la tierra mexicana Por ser el gran impulsor en la tierra mexicana El Toño es un muchacho honrado y trabajador Lo apodan el disco Toño y en Tepito es el mejor Lo apodan el disco Toño y en Tepito es el mejor Los sonidos del distrito, todos vamos a visitar A disco Toño es mi amigo, el rey de la capital Los sonidos del distrito, todos vamos a visitar A disco Toño es mi amigo, el rey de la capital La cumbia es muy colombiana Colombiana de verdad Y la impulsa disco Toño, el rey de la capital Y la impulsa disco Toño, el rey de la capital Dico Toño es un amigo, un amigo cheverón Que proyecta bien los ricos y los vende por montón Que proyecta bien los ricos y los vende por montón Los sonidos del distrito, todos van a visitar A disco Toño es mi amigo, el rey de la capital Los sonidos del distrito, todos van a visitar A disco Toño es mi amigo, el rey de la capital Sonidos del distrito, todos van a visitar Los sonidos del distrito, todos van a visitar, Jalisco soñó mi amigo, el rey de la capital. Los sonidos del distrito, todos van a visitar, Jalisco soñó mi amigo, el rey de la capital.